En el mundo más de 1.700 millones de estudiantes están fuera de las aulas por la pandemia de COVID-19, pero solo algunos disponen de tecnología en sus casas para seguir aprendiendo. Incluso en los hogares donde existe el beneficio de la conectividad, las madres, los padres, los estudiantes no cuentan con habilidades digitales, cognitivas y socioemocionales que les permitan enfrentar la crisis. En 2020, la mayoría de las escuelas enseñan exactamente las mismas materias que se impartían hace un siglo. En el mejor de los casos, cuando se enseñan habilidades digitales, el objetivo es cómo usar la tecnología, pero no cómo crearla. Hasta antes de la pandemia, organismos como el BID, la OCDE, la UNESCO advertían del impacto de la automatización en las actividades laborales y se hablaba ya de un sistema educativo anacrónico. En medio de una crisis sin precedentes, hoy sabemos que las habilidades digitales, la creatividad y la colaboración son vitales. Sin embargo, no forman parte del plan de estudios. Hoy, en el Día Internacional de las Niñas en las TIC, hablemos de la educación del presente para enfrentar un futuro que ya nos alcanzó. Reconozcamos el poder de la inclusión y la diversidad. Impulsemos el interés por las tecnologías de la información y la comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!